Te motivas, Guarriol. Te pides tres, claro. Es un domingo perfecto. Y ahora la salida con Angulo. Mejor rotación de la pelota para el equipo de los Cholos, pero aquí vienen los Bravos. Ya en dos ocasiones pusieron a prueba la Jod. ¡Viene el centro! ¡No hay marca! ¡Tiro! ¡Qué buena reacción! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol!